¿Sabías que en los últimos cinco años las ventas por internet en Colombia han crecido un 41%? Impresionante, ¿cierto? Sin embargo, la gente tiene muchas dudas a la hora de comprar. No encuentran páginas confiables, no encuentran lo que realmente quieren o todo es muy costoso. Además, las entregas se hacen solo en las ciudades principales. ¿Existirá una tienda virtual que ofrezca siempre precios bajos, sea fácil de navegar y segura a la hora de comprar? ¿Acaso los que no viven en las grandes ciudades están condenados a no comprar por internet? Pues no, para esto existe GreenClick. GreenClick es la tienda virtual de Servientrega donde podrás disfrutar de una excelente experiencia al comprar por internet. Es un portal seguro. Allí siempre encontrarás productos innovadores a bajos precios. Cuenta con todos los medios de pago y se hacen domicilios a todo el país. Sí, a todo el país. Donde llegue Servientrega llegará tu compra. En GreenClick puedes comprar y pagar en línea o en efectivo. Sí, así como lo oyes. Desde tu casa o en alguno de los 5000 puntos de Efecti distribuidos por todo el país. Además, cuenta con un excelente servicio al cliente y el mejor respaldo logístico, lo que te garantiza seguridad y la entrega oportuna de tu compra en las mejores condiciones. También puedes hacer tu compra vía telefónica o en línea en tan solo tres pasos. Si vas a enviar un regalo, podrás programar la fecha de entrega y personalizar la tarjeta. Podrás estar al tanto de dónde se encuentra tu pedido y el tiempo estimado de entrega. GreenClick, la tienda en línea que siempre te ofrecerá excelentes descuentos y promociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!